En este audio te voy a explicar varias técnicas para cambiar el estado emocional. Algunas de ellas te las diré al final de este audio y ahora te voy a explicar una técnica que lleva una información al cerebro y que es capaz de cambiar el estado emocional. Pero antes de explicártela te voy a decir, a explicar cómo la hormona más importante que tenemos en los estados cuando estamos muy serenos, cuando tenemos calma y cuando nos encontramos tranquilos, esa hormona es la serotonina y el 90% de la serotonina se produce en el sistema digestivo. Esto puede explicar por qué cuando una persona está nerviosa y come algo siente una sensación de calma y uno de los mapas más importantes del cerebro está recogiendo constantemente información del aparato digestivo. Pues bien, si hay algo en tu vida que te genera mucha tensión, como puede ser una situación familiar grave o una situación económica difícil, o te puede generar mucha tensión algo que te ocurre todos los días, como un jefe al que no aguanta y eso te causa problemas de salud, pues hay una técnica que puede hacer que tu cuerpo recupere la salud. Esa técnica es sonreír. Sonreír aunque la situación no lo permita, o sonreír aunque tu jefe no se lo merezca, o sonreír aunque la situación esté muy difícil, porque la sonrisa tiene la capacidad de alterar lo que es el circuito de la angustia, ya que la sonrisa está mandando un mensaje al cerebro de que todo está bien. Cuando la sonrisa, cuando sonreímos, hay un circuito que manda un mensaje al cerebro de que todo está bien. Y si aguantas sonriendo, el cerebro necesariamente tiene que hacer algo para adaptarse a ese mensaje. Aunque la sonrisa sea fingida, eso da igual. Y esto no es algo espiritual, esto es algo científico, esto está demostrado científicamente. El cerebro, al reírte o sonreír, ordena que todo está bien y el cuerpo es un reflejo de lo que el cerebro ordena. Si tienes o pones cara de amargado, el cuerpo responde con algo para que te sientas amargado. La sonrisa auténtica, la que no es fingida, la sonrisa en la que se te contraen los músculos de los párpados, pues esta sonrisa es la más potente, lógicamente. La sonrisa que hacemos con ganas de verdad, pero incluso fingiendo la sonrisa, haciendo un esfuerzo por sonreír, sin que te apetezca, esa información que va al cerebro tiene la capacidad de cambiar el estado emocional de la persona. Y esto es lo mismo que utilizar palabras positivas. Se han hecho estudios científicos donde se tienen a una serie de personas durante unos minutos escuchando y leyendo palabras negativas como, por ejemplo, pues oscuridad, problema, discusión, pena, dificultad y palabras de este tipo. Y después de esto, a estas personas se les miden lo que es las hormonas mediante extracción de sangre y de saliva. Y se observó en este estudio una elevación en estas personas de lo que es el cortisol. El cortisol es la hormona del miedo y de la amargura. Después se cambiaron las palabras a esas personas y se le pusieron palabras positivas. Y el cortisol bajó inmediatamente. Esto quiere decir que nuestras palabras crean espacios emocionales. Las palabras llaman a imágenes grabadas en nuestro cerebro. Y todo esto nos tiene que dar alegría y esperanza. Porque esto quiere decir que con nuestras palabras y con los gestos de nuestra cara, como por ejemplo la sonrisa, y con lo que hacemos, pues influimos en nuestras emociones. Y las emociones son las que nos enferman o las que nos sanan. Entonces, cuando estamos amargados, en realidad enfermamos. La Universidad de Harvard es la que realiza la mayoría de estos estudios científicos. Y la amargura y la frustración son emociones tóxicas que nos enferman. Y cuando tenemos estas emociones tóxicas, como la ira, la rabia, la frustración, el resentimiento y tal, pues lo que hacemos es que segregamos esta hormona que se llama cortisol. cortisol. Y el cortisol se acopla en la membrana de los glóbulos blancos en el cuerpo, la membrana de lo que son los linfocitos, que son las células que nos protegen de los virus, de las bacterias y de los tumores. Y el cortisol no deja funcionar a estas células. Por eso es más fácil cuando estamos amargados, pues coger un resfriado, coger una gripe o una infección de cualquier tipo. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque nos puede dar la fuerza para cambiar nuestro estado emocional. Pues te diré que el estrés es un síntoma de que algo nos ha perturbado. Puede ser un peligro que vemos, por ejemplo, un coche que está a punto de cogernos cuando vamos por la calle. Eso nos puede causar un estrés. También puede causar estrés una perturbación interna, porque, por ejemplo, nos hemos comido 10 pasteles o una tableta de chocolate. Y entonces, pues, me sube muchísimo el azúcar. Pero el estrés también tiene una parte positiva y es la que te hace estar concentrado, por ejemplo, en un trabajo, en una situación de antes de una boda, con los preparativos de una boda. Estás en situación de estrés y te hace estar concentrado en todo lo que estás preparando. Por ejemplo, si tienes que dar una conferencia, pues ese estrés de antes de la conferencia te hace crecer como persona, porque te hace estar totalmente atento y resolutivo. Pero hay una forma de estrés que te anula. Hay una forma de estrés que te frustra y que te amarga y te hace daño. Y este estrés nos lo puede provocar personas que continuamente nos están hablando y perjudicándonos. Personas que están bloqueándonos cuando nos dicen, por ejemplo, eso no lo vas a conseguir nunca. O eso es imposible. O nos pueden decir, eres un torpe, no eres capaz. Y palabras de este tipo. Y esto, todo esto, pues, altera muchísimo lo que es nuestro estado emocional. Y hay tecnología para ver esto. Se puede fotografiar por una técnica de resonancia magnética para ver las áreas del cerebro que se iluminan con nuestro estado emocional. Si solo estamos enfocados en lo negativo, llega un momento en que aunque haya algo positivo y valioso, pues no lo podremos ver. Es imposible verlo. Hay personas que viven constantemente en un mundo de oportunidades. Y hay otras personas que viven constantemente en un mundo de amenaza. Y las dos personas, ambas personas, viven en el mismo lugar, pero no viven en el mismo espacio mental. Si yo vivo en un espacio de amenaza, ni seré emprendedor, ni trataré a la gente con afecto, y veré enemigos en todas partes. Y tendré, lógicamente, miedo al fracaso. En cambio, si yo creo que hay oportunidades, cuando me encuentre con una dificultad, la intentaré resolver. Pero yo no me concentraré ni llevaré toda mi atención a ese problema. Yo llevaré toda mi atención a la solución. Y así es mucho más probable que encuentre soluciones. Voy a poner un ejemplo de esto para que se entienda. Imaginamos una persona que no puede pagar el recibo de la luz porque no tiene dinero. Están totalmente en crisis. Y llega el mañana pasado, de aquí a dos días, de aquí a tres días, le cumple el recibo de la luz. Si esas personas se centran en la idea de que le van a cortar la luz porque no van a poder pagar el recibo, y en su mente una y otra vez visualizan la luz cortada, qué van a hacer con el frigorífico, qué van a hacer con la lavadora cuando tengan que lavar ropa, qué van a hacer con el lavavajillas, cómo se van a apañar para ducharse que el calentador es eléctrico. O sea, se centran en los problemas que le puede causar el no tener dinero para pagar ese recibo de luz. Pues llegará el día que le cumpla el recibo de luz y no habrán encontrado el dinero. En cambio, si esas personas se concentran en que van a encontrar el dinero para pagar la luz y se visualizan pagando ese recibo y con la luz normalmente, y qué contentos que hemos encontrado el dinero, seguramente aparecerá la forma de encontrar dinero y pagar ese recibo de luz. Puede ser la diferencia entre centrarse en el problema o centrarse en la solución. Entonces, hoy día ya se ha demostrado que los estados emocionales de la persona pueden afectar a nuestro material genético. Hay una ciencia que se llama la epigenética que demuestra que los estados emocionales de las personas movilizan hormonas, moléculas de la emoción que interactúan con la membrana de las células y tienen acceso al material genético y las emociones hacen que los genes se queden dormidos y otros genes despierten. Bueno, pues cuando nosotros estamos buscando el lado positivo de la vida, sin negar que hay un lado muy doloroso, muy duro y muy desfavorable, pues al estar positivo estamos cambiando la estructura física de las células. No se trata de negar los problemas, como he dicho antes con el recibo de la luz. Solo se trata de dar más peso a la oportunidad, o sea, de visualizar la parte que me interesa, la parte de conseguir eso ya, la oportunidad. Pues cuando se utiliza con frecuencia la liberación de echar ir afuera, de pegar un puñetazo contra algo para liberarse, en realidad existe una liberación. Pero se ha visto que el tejido cerebral dedicado a la expresión violenta de las cosas aumenta. Y cuando estamos enojados y furiosos, emplear la técnica de escribir lo que sientes en un cuaderno, por ejemplo, escribir tus emociones de que no puedes más, esto es importante, es importante hacerlo, porque en la zona del lóbulo frontal izquierdo, en el lado izquierdo de la frente, en la cabeza, está lo que es la base de las emociones positivas. Y cuando tenemos una emoción que nos está desbordando en sí, para poder expresar esa emoción con palabras, antes tiene que pasar por el lóbulo frontal izquierdo. Y esa zona de la cabeza la ponemos al rojo vivo. Y si en ese momento de furia vas a ver a tu hijo, o a tu mujer, o a tu marido, o a quien sea, ¿con quién lo vas a pagar? ¿Con quién lo vas a pagar? Es con ellos. Y hay otro sistema súper potente para reducir estos estados de frustración y de furia interna, de esas emociones disparadas, y es el ejercicio físico. Pero no el ejercicio físico para irse a un gimnasio, no. Es suficiente con andar deprisa por la calle, pero muy rápido, acelerando el corazón y la respiración al máximo. Y al hacer esto, hay dos cosas que se ponen en marcha. Son dos hormonas. Una es la oxitocina y la otra es la betaendorfina. Estas dos hormonas tienen la capacidad de desconectar un núcleo cerebral que se llama la amígdala y el hipotálamo. La amígdala y el hipotálamo son la base de las reacciones de la ira y la rabia. Ahí es donde se genera todo. Entonces, si un día sale alguien del trabajo, por poner un ejemplo, que le han hecho una faena o lo han maltratado en el trabajo, lo ideal sería no irse a casa directamente porque esa persona tiene que fogar con todo o con el primero que pille. Sin darse cuenta, por los gestos y por el tono, contaminas a todo el mundo y salta la chispa. Cuando estás así, no te das cuenta, pero salta la chispa, contamina. Y si la ira es intensa, caminar muy rápido, unos 20 o 30 minutos, acelerando el corazón, como hemos dicho, la respiración y sería suficiente 20 o 30 minutos. Y cuando haces esto, la amígdala desconecta el hipotálamo en el cerebro. Porque en realidad la venganza es muy dulce y al discutir y enfadarnos nos sube la tensión arterial y se nos altera el sistema inmunológico y no merece la pena alterarse más. Lo mejor es irse a caminar rápido y sonreír para cuidar la salud de uno mismo. Cuando echamos la bronca a alguien que nos ha hecho algo mal o nos está contrariando por algo, a quien le sube la tensión es a nosotros mismos. Así que ya sabes, caminar rápido y sonreír.